Voy caminando a ti, quiero sentir tu amor, dentro todo es uno, buscado en ti no ves, mirando en cielo no entiendes, hoy no eres igual, el fuego estrella no soy, es la alma que yo creo, vuela, vuela, nada detenga tu pueblo, siempre la tengas marido, buscando la luz en tu cielo. Vuela, 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 nada detenga tu pueblo, siempre la tengas marido, buscando la luz en tu cielo.